La primera infancia y la tercera edad, mucho más de lo que estamos dispuestos a admitir, son los estados de conciencia donde más maltratos y más abusos recibimos en nuestra vida. En el nombre del Padre, nos herejimos en dueños de los hijos, nosotros, marcando sus destinos, corriendo el tiempo y también el peligro, de convertirnos en lo que más odiamos de nuestros padres. Y como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. Quien solo ve fuera sueña, quien mira adentro despierta. Y de nuevo, en nombre del Padre, hacemos añicos a nuestros ancianos, aciagos los destinos en su tercera edad. Nadie o casi nadie se prepara para la tarea de ser padre, y tampoco la de ser hijos, que se emancipen del yugo materno. De mirar el interior de la llamada dinámica familiar. De padres que no tengan hijos, que se vuelven verdugos. Ancianatos hay muchos, y en muchos, mucha soledad. ¿Acaso hijos desagradecidos? Más de lo que estamos dispuestos a admitir. Fudeprona es la fundación que con sus manos abiertas está para proteger a niños y ancianos de los abusos y maltratos que están fuera de la ley. Fudeprona, de los derechos de los niños a ser felices, y de los abuelos a ser seres respetables. Fudeprona es la fundación que con sus manos abiertas está